Como patriotas, como republicanos y como demócratas, aquí, para decir, de pie, trabajando unidos por guerrero, para construir un guerrero mejor, más justo, más independiente, más fuerte, tan fuerte como el bronce que hoy sintetiza y sella en esta hermosa plazuela de San Juan, la presencia del siervo de la nación, aquí las tasqueñas y los tasqueños, la representante del Congreso, su gobernador y, por supuesto, con la presencia de nuestro presidente municipal, de estas distinguidas mujeres y hombres de Guerrero y de Taxco, y con la presencia, la presencia de nuestro gobernador electo, el licenciado Héctor Astudillo Flores, a quien le tocará conducir los destinos de Guerrero durante los próximos seis años, y deseo que le vaya muy bien, porque si le va bien a su gobierno, le va bien a Guerrero. Todos unidos, independientemente del color de la militancia política.